bueno bueno gente linda volvemos volvemos nuevamente el salvador channel reunido con todo este grupo de jóvenes que hoy están en este día estamos mejor dicho aquí en un lugar mero bonito con un fondo que van a poder estar observando que creo que es la naturaleza de que hoy veo pero no sé por qué los veo así como reunidos ahí como que están en pie en penitencia habrá un reto ahí de quien se mantenga más tiempo parado recomiendo veo como que tiene frío bueno empezamos con las notas de inglés como todos días con todos cusco ahí a la par del arrocillo y modelando hay una camisa de una marca de autos bueno desde que veo también una posición ahí media rara pata hierro como estás bien 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 cómodo bueno está posando ahí para la revista bueno así de que hoy comenzamos este nuevo este nuevo episodio aquí de los vídeos que tenemos como el salvador channel así de que no sé vamos a comenzar con con saluditos para nuestros suscriptores verdad y ya bueno así es que ya tiene el cusco ven que sólo pico ahí verdad samuel el negro mendoza samuel el negro mendoza el negrito bueno el negrito ahí está tu saludo hasta donde luz y flores que hay luz y flores un saludito y de parte del cusco en el salvador chanel que las redes sociales aparecen como toda lorellana el más sexy de san antonio todos los despegados y de parte del cunacico que basta para todos todo el chineriga para tu todo el guanaquito de parte del cusco en el hombre eso es el guanaquito de guanaquito de guanollano ese se quito bueno ese se quito economy jajaja bueno es que hay bueno vamos a ir como todos los saludos uno, dos, tres el qué saludos por los tres es que la mañanita es que estas bichas que es la guerra fello Se le fue Bueno, como era el saludo para quien Para E. Heribero E. Heribero Bueno, así que saluditos Para nuestro buen amigo Y un saludo para Reina Mendoza Que quería un saludo de todos Reina Mendoza Así que reinita Un saludo para Joel Bueno Amigos y amigas Decirles que hacemos nuestros saludos Acá para que nuestros suscriptores Sepan que nosotros estamos ahí Pendientes de verles ahí Sus comentarios Y quizás por la situación que hay veces Se nos da acá en el lugar Nosotros vivimos que la señal del internet Nos cuesta un poco Pero cuando nosotros logramos ubicarnos ahí Ahí está pasando los anuncios Ahí está en la vista Un saludito especial Para Jocelyn Fuentes Jocelyn Fuentes ¡Funes! 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 Me equivoqué ¡Funes! ¿Así de qué? Retrocedete Retrocedete Hoy sí Saludito para Jocelyn Fuentes ¡Funes! 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 Bueno, saludos Vamos a ver aquí Saludito para Jocelyn Fuentes ¡Funes! 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 Nosotros siempre está quejándose ¿Qué decía? ¿Habla bien pues? Siempre está quejando Porque nunca la saludamos Dice ¿Qué? Está pendiente ¡Mirnita arriba! ¡Salud! ¡Mirnita arriba! ¡Funes! Bueno, este sombrero ¿A dónde lo pudo ver fabricado? Este no lo fabriqué yo En China Este lo fabricó Don Luis Herrera Bueno, saludos a Don Luis Herrera Que en redes sociales Aparece como el narizoncito Bueno, ahí en las redes sociales A Luisito Herrera Lo pueden buscar como el narizoncito También Que él dice que está pendiente Ahí de nosotros Cuando nos ve pasar ahí a pie Porque él no tiene teléfono Bueno, así que Y otro saludito Para William En el narizoncito Menjibar Vamos a ese varón Gusto, Gusto, Gusto Gusto, Gusto Gusto, Gusto Carlos Martínez Un saludo para el Buen día ¿Cómo se llama? Antonio Ramos Bueno Es que Tenemos ahí Ponga el uniforme Saludos para Edna Juárez Bueno, Edna Juárez Ahí tenemos los saluditos No, yo tengo uno Yo nunca le he dado Un saludo casi Uno para Vicente Ibarra El Lobby, mi amigo Y otro para Sol Rivera Y otro especial para Bueno, todos son especiales Pero otro para Mi amigazo del alma Lo llevo Tatuado Para Antonio Ramos El Moreno Bueno Saludos para Bueno, también decirle De que Ahí tenemos saluditos especiales Para todos nuestros amigos Sí, para todos Es por eso decirle Que nosotros comenzamos Porque lo más importante Los suscriptores Lo que nosotros hacemos Es para que se puedan divertir Y prácticamente Con eso comenzamos La serie de nuestros videos Con los retos Con una grabación Porque para nosotros La prioridad es que El suscriptor Este satisfecho Con estar viendo Nuestros videos Entonces un saludo Ahí para Para Yesenia Y es que es la esposa De Leonardo Que nos venga Ahí también A Billy Hernández Esta Buena amiga Que dijo que era Una de las pequeñas De las primeras Suscriptoras Que querían un saludo Reina Mendoza Reina Mendoza Parecía En las primeras ocasiones Que comentaba Pero ahora parece como Pero bien Pero saludos para ella Ahora parece como Ya vamos a Recordarnos ahí Como aparece Ella parece como Reina Mendoza Saludos a Guandaquita No, creo que Está apareciendo como Fresita Lucero Creo que aparece este día ¿Verdad? Es que Bueno Ahí tenemos ya Para todos ellos Y Apareció el oro Este pierde por rato Quería mandar un par De saluditos Yo también Bueno, entonces Vamos aprovechando el momento Saludos para No me llega No me llega No me llega La cinta El casete Saludos para Vicente Ibarra Y para Víctor García Saludos especiales Saludos Saludos También uno para Fátima Alberto Bueno Saluditos 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 alberta También Bueno Decirles que Acá quizás Puede ser Que no vayan a ver Ahorita Acá una de nuestras Compañeras Que es Pati Por motivos Ahí de personales Ella este día No nos está acompañando Don Feyo El avión en el que viene No lo puede amarrar Porque es un burro Le está costando Un poquito Pero yo creo Que ya se va a estar agregando Dice que no haya Un lugar adecuado También ahorita Tenemos un clima Algo especial Por lo cual Vamos a estar viendo Que tal vez ven Bastante mojado Ven bastante mojado La hipótesis Porque les está cayendo Bueno Nos está cayendo El agua La bendición de Dios Porque es la bendición De Dios Correcto Si claro Si claro Aunque no me veas Porque estoy Tras de cámara Pero ahí te saludamos pero yo me voy a despedir de este primer episodio de vídeos con un con un saludo especial y yo quiero que yo quiero que este saludo especial lo dirijamos ahí para mi suplente como como le pusimos ahí en el vídeo a dos macetas de que dos macetas y él él es un camarógrafo suplente es que cuando él ve ahorita no lo vemos a maceta pero que ya lo voy y el cusco fueron los que juegas que tenemos a los salidos especiales a la maceta si ustedes fueron los que hay que a esta maceta salud ya me llegaron de allá para carolina yo pensé que dos como gregorio gregorio como a rubia como a rubia realmente bueno saludos este fue ya que dijo la tenche el vídeo está ahí cortando ya este día vamos a hacer un reto de toro pesado de marito peña este día tenemos un reto bueno se trata de limones de limones si lo quieren ver que estén pendientes en el siguiente videito o sea que les voy a decir a los suscriptores que si quieren ver los limones que vean el siguiente vídeo bueno queridos suscriptores con este pollo con peste le vamos a hacer a los pollo con peste no a los ojos le echan ya en el siguiente vídeo vamos a estar explicando como va a ser el reto y haciendo el reto ya y quien lo puso de reto ajá y quien puso el reto si ahí pendiente ahí bueno este vídeo solo es un reto de salud es que es que a decirle queridos suscriptores que este comenzamos porque para nosotros lo más importante es agradar a nuestros suscriptores y que se sientan bien también yo voy a saludar a a Juan José Hercules él es el que me puso el reto yo también quiero saludar a la Caro jajaja quieres saludar a la Caro no un saludo especial para un suscriptor bien chingón Juesito Calderón como Juesito Calderón jajaja bueno así de que saludos así que esperamos el siguiente vídeo y así que esperamos el siguiente vídeo y jajaja me estas viendo jajaja mirame hombre jajaja jajaja solo van a ver las orejas porque no alcanza a hacer la toma ahí jajajaja jajajaja entonces continuamos si jajaja no vamos no vamos no hay coches no vamos un saludo para no sé no sé no sé no sé porque tiene algo en inglés Abrahamia dijo que si lo saludamos se suscribía dijo como se llama? Abrahamia 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 no sé cómo bueno así que saludito ahí para nuestra saludito suscríbase en El Salvador Channel así que seguimos para el siguiente donde estaremos viendo el reto es que nos despedimos Dios de El Salvador no sé no sé